Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, comenta Jamcharaña que la NBA arrancará en su noche de debut con un partido entre Warriors y Lakers, ni más ni menos, interesantísimo la verdad de esto así que bueno, esto dilucida varias cuestiones que la gente me preguntaba mucho anteriormente empecemos a hablar un poquito de esta situación y lo que conlleva todo esto no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y a ver, para empezar, muchos me estaban preguntando cuándo arranca la temporada nueva de la NBA esto es algo que ya se ha confirmado también, 18 de octubre, 18 de octubre empieza al fin y a cabo la NBA no la pretemporada, que la pretemporada arranca el 29 de septiembre, eso también anótenselo pero el primer día de la jornada inaugural, digamos el primer día de la temporada regular es el día 18 de octubre, importante esto, importante cuestión, anótenselo muy bien dentro del calendario cae martes ese día, así que reitero, martes 18 de octubre, primera jornada, temporada regular de NBA segundo, Lakers contra Warriors, obviamente este año va a ser locatario el equipo de Golden State Warriors interesante esto, porque ya el año pasado también ustedes recuerdan que la noche inaugural tuvo un partido justamente entre estos equipos tuvo un partido entre los equipos de Golden State Warriors y Los Ángeles Lakers fue victoria en aquel momento de Golden State Warriors, 121-114 la NBA no quería dejar pasar la oportunidad de enfrentar a estos dos equipos de enfrentar a LeBron con Steph Curry y realmente ese partido, que ya tenía además también a un Golden State Warriors que venía de muy buena forma en pretemporada contra unos Lakers que venían muy mal en pretemporada fue victoria finalmente de Golden State Warriors como esos primeros partidos, muchas veces la gente dice bueno no, pero la temporada es muy larga la temporada es de 82 juegos, falta un montón estos primeros partidos, estos inicios no dicen nada pero marcan una cierta pauta marcan una cierta incidencia también y ese primer partido lo ganó Warriors y lo ganó bien también aquel día, primer partido de la temporada quien había ganado anteriormente era el equipo de Milwaukee Box ustedes recuerdan, Milwaukee jugó a primera hora contra el equipo de Brooklyn Nets y vaya si habría marcado la pauta eso también Milwaukee lo pasó por encima, lo barrió completamente al equipo de Brooklyn 127-104 fue el resultado final y vaya si después se notó esto, ¿no? porque Milwaukee hizo una muy buena temporada que si hubiera estado Milton Sano vaya uno a saber lo que hubiera pasado con Milwaukee y a Brooklyn le fue como le fue esto también marcó lo que sería después la temporada regular en líneas generales fue una gran victoria de Milwaukee así que a partir de esto también tengan en cuenta que es muy pero que muy factible que ese mismo día haya otro partido también es lo más probable que eso termine sucediendo seguramente Lakers contra Warriors en el Chase Center porque ese día se va a celebrar y va a ser el día de la ceremonia digamos de entrega de anillos y todas estas cuestiones del equipo de State Warriors obviamente de local contra Lakers pero a primera hora seguramente haya un equipo haya dos equipos del oeste que se enfrenten en algún partido eso es lo más factible también tenerlo en cuenta va esto por TNT que veremos a ver esperemos que para Latinoamérica lo de ESPN es lo más probable el año pasado al menos así fue no sé yo si este año será igual pero por lo menos tenemos fecha confirmada y partido confirmado hace mucha ilusión realmente son dos de los equipos que más gente a día de hoy conllevan también son dos de los equipos con más fanáticos Warriors y Lakers a día de hoy sin ninguna duda absolutamente dos equipos que vienen en posiciones muy diferentes también hay que decirlo todo Warriors viene de ganar y Lakers viene de un fracaso total veremos si para ese momento está Westbrook en Lakers o no o si Lakers hizo cambios la NBA yo creo que debe esperarse que sí que Lakers tenga a Kyrie Irving es lo que debe querer más en el mundo en la NBA porque ese día explotaría completamente el rating pero de todas formas es un lindo partido para ver un lindo partido como para disfrutar y una linda ceremonia porque para los fanáticos de Warriors siempre también ese tema digamos de la entrega de anillos y todo eso siempre hace muchísima ilusión siempre hace muchísima ilusión seguramente se va a venir el estadio abajo cuando le entregue el anillo a Steph Curry seguramente la gente va a disfrutar un montón y se va a venir también el estadio abajo cuando le entregue el anillo a Klay Thompson eso está claro que va a suceder va a pasar así que muchísima muchísima ilusión con esa situación también pero vamos a hablar un poquito de lo que se comenta por allí más allá de este partido y todos esos pormenores digamos porque hay mucha tela para cortar respecto a lo siguiente también obviamente la decisión digamos de que estos dos equipos jueguen es lo más importante de todo dice los Warriors reciben a Los Ángeles Lakers en la noche inaugural según comenta Jamcharaña los Warriors recibirán sus anillos de campeonato para celebrar su victoria en las finales de 2022 el juego obviamente contará con mucho poder estelar con Steph con Draymond con Klay Wiggins Lebron Davis y Russell Westbrook para los Lakers si es que sigue estando por allí esto sin embargo probablemente no sea un anticipo de la final de conferencia oeste Golden State devuelve su mayor parte de la lista y el desarrollo continuo de Estrellas Jóvenes puede ayudar a compensar las pocas salidas Kuminga Moses Mody deberían estar mejor en sus segundos años mientras que Wiseman está nuevamente sano después de perderse la campaña 2021-2022 mientras tanto Los Ángeles realizó mejoras graduales Lonnie Walker Thomas Bryan Juan Toscano ayudarán a proporcionar profundidad esto es interesante también porque a Toscano le van a entregar el anillo la verdad que está bueno para Juanito porque le van a poder entregar el anillo allí en ese mismo partido seguramente Juanito reciba el anillo junto con el resto del equipo de Warriors y después vaya a jugar para los Lakers va a ser curioso super curioso eso también hay que decirlo todo pero bueno está bueno igualmente porque Juanito se lo merece también que le entreguen a ellos junto con el resto de sus ex compañeros en este caso pero en gran parte de la temporada de la Lakers dependen de la salud de James y Anthony Davis y de que Westbrook revierta una tendencia descendente y prolongada en el rendimiento el récord de 33-49 del equipo demostró como James ya no es capaz de llevar un escuadrón a una postemporada profunda con la fecha de dominó más grande fuera del tablero en la agencia libre Grant Hughes de Bleacher Report colocó a Golden State en el puesto número 1 en su power ranking mientras que Lakers estaba en el puesto número 21 las opiniones de los apostadores difieren ligeramente los Warriors son terceros favoritos a ganar de anillo con Lakers más 1.800 novenos sin embargo en el caso de Los Ángeles se trate más de una reputación que de la realidad es muy probable realmente Golden State el año pasado tuvo marca de 3-1 contra Warriors y una dinámica unilateral similar que podría surgir en la próxima temporada obviamente recontra favorito de los Warriors en el partido es lo que nos están queriendo decir pero no deja de ser un lindo partido y una linda experiencia salvo reitero que Lakers pueda llegar a ser un movimiento por sí así que estas son las cuestiones respecto al principio de temporada pero no solo es esta la situación sino que se supo también ya que estamos hablando de Lakers de fechas confirmadas e hilar un poquito la situación según comenta en este caso Mark Stein los Lakers se enfrentarían en el día de navidad a los Dallas Mavericks es interesante esto también esto sí que no está tan confirmado lo otro sí no es oficial todavía oficial 100% pero es como que sí digamos si lo dice Japsaranya y lo confirma es porque es oficial digamos puertas adentro al menos aunque la NBA todavía no ha hecho los banners de Lakers visitando a Golden State iguales con la ceremonia pero va por ahí digamos si lo dice Japs es como si fuera oficial tranquilamente esto es un rumor más que nada pero comenta que Lakers y el equipo de Dallas Mavericks se enfrentarían en navidad es interesante también igualmente ir dilucidando cuáles van a ser esos partidos en una de las fechas más lindas obviamente de lo que es la temporada de NBA está a la vista al menos un enfrentamiento el día navidad de la temporada 2022-2023 se espera que LeBron James y los Lakers de Los Ángeles se enfrenten a Luka y los Dallas Mavericks el día 25 de diciembre en el American Airlines Center según el informante de la NBA Mark Stein todavía es posible hacer cambios antes del calendario completo se publica oficialmente la próxima semana pero los juegos de navidad generalmente se mantienen dice Stein que tiene información muy fuerte reitero no es 100% oficial esto como lo anterior pero bueno Mark Stein también es un insider muy importante de un periodista muy importante de la NBA si él lo comenta de esta manera y lo asegura de esta manera yo que sé yo creo que podemos crearle me da la sensación dice todavía es posible hacer cambios antes de que el calendario completo se publique oficialmente la próxima temporada pero juega navidad generalmente se mantiene Lakers y Mavericks jugaron previamente el día de navidad en diciembre de 2020 en Los Ángeles Lakers ganó 138-115 liderado por 28 puntos de Anthony Davis los Lakers tienen una alineación muy diferente obviamente y Mavericks un poquitito también tanto Mavericks como Lakers son equipos muy diferentes a los que ingresan a la temporada 2022-2023 y algunos que creen que los Lakers no tienen lo suficiente como para llegar al playoff este año terminaron 11 en la conferencia oeste la temporada pasada y se perdieron los playoff por primera vez desde 2019 el equipo luchó con las lesiones de Davis y James y Russell Westbrook tampoco estuvo a la altura de las expectativas en cuanto a Mavericks terminaron cuarto en conferencia oeste la pasada temporada llegaron a finales al caer con Golden State Warriors dice por allí y aunque perdieron a Allen Branson a la agencia libre agregaron a Christian y a Javal Magui este verano va a ser un muy lindo partido obviamente pero de todas formas de aquí a navidad digamos vaya aún a saber que nos espera ya a esa altura porque capaz que el Lakers en ese momento está muy bien capaz que el Lakers está muy mal capaz que el Lakers hizo cambios capaz que el Lakers está como está ahora mismo o sea no se sabe nada Mavericks si es un equipo más regular creo yo y que uno espera otras cosas no sabe Mavericks va a andar yo creo que entre el lugar 3 y el 6 por ahí yo creo 6-7 como mucho abajo del equipo de Dallas por ahí va a andar salvo que se lesione Luka y la lesión digamos lo tenga afuera mucho tiempo lo que sea uno espera que Dallas ande más o menos bien Lakers es una incógnita total otro año más así que veremos qué pasa con esta situación pero también es interesante vamos a remarcar que parecería todo indicar que Lakers y Dallas Mavericks se van a enfrentar en navidad así que bueno noticias interesantes respecto al inicio de la temporada y a partidos que se nos vienen por delante si les gustó el video obviamente que la descripción campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí me dejan por allí los comentarios qué les parece este tipo de partidos y qué les parece que Lakers se enfrente a Warriors en el primer día y que Warriors reciba los anillos justamente contra Lakers si les hace ilusión si no tanto que esperan de ese partido los leo como les digo por allí abajo y por supuesto nos vemos la próxima chau chau ¡Gracias!